Señor Jesús, gracias te doy por haberme inspirado a escribir este canto y por haber bendecido mi vida de esta forma tan especial. Y hoy quiero adorarte y entregarte mi corazón a través de este canto. Al estar ante ti, Señor, en tu presencia, solo quiero estar para adorar. Tu presencia, Señor, me inunda. Del gozo de tu salvación, por eso canto esta canción. Canto para ti, Jesús, Porque tú eres para mí, la razón de mi existir. Yo te adoro, mi Señor. Te canto con mi corazón, me rindo todo a ti, Señor. Quiero vivir para ti, Jesús, Y entregarte todo lo que soy, Señor. Quiero cantar para ti, Jesús, Y entregar mi vida entera a ti, Señor. Y entregar mi vida entera a ti, Señor. Tu presencia, Señor, me inunda. Tu presencia, Señor, me inunda. Quiero cantar para ti, Jesús, Porque tú eres para mí, la razón de mi existir. Yo te adoro, mi Señor, te canto con mi corazón, Me rindo todo a ti, Señor. Quiero vivir para ti, Jesús, Y entregarte todo lo que soy, Señor. Quiero cantar para ti, Jesús, Y entregar mi vida entera a ti, Señor. Y entregar mi vida entera a ti, Señor. Y entregar mi vida entera a ti, Señor. Y entregar mi vida entera a ti, Jesús, Y entregar mi vida entera a ti, Señor. Gracias.